hola a todos bienvenidos un día más a mi canal el mundo de vida como ya habréis visto estos días he estado un poquito desaparecida bueno más bien estas semanas porque bueno ha sido han sido vacaciones han sido bueno unos unos 15 días que he estado fuera de casa y bueno como ya os comenté os dije que quizás pues eso pasaría eso que estaría un poquito desconectada que dejaba los vídeos de youtube durante este este tiempo de vacaciones pero luego volvía en instagram estado más o menos activa lo que he podido también porque mi sorpresa al llegar fue que tampoco tenía internet es decir tenía sólo en algunos momentos que tenía wifi y podía colgar alguna cosita y aprovechaba para colgarla pero no he podido hacer más así que bueno después de esta explicación que os creo que os merecéis saber porque habrá mucha gente que por aquí me siga en youtube pero en instagram no entonces no se entere de las cosas o al revés y nada quería pues daros un poquito está la explicación del por qué he desaparecido estos días de aquí hoy os quiero traer un vídeo para empezar otra vez la rutina y he pensado en hacer un vídeo de actualización de mi embarazo ya que es eso sí que es verdad que hay mucha gente que me sigue preguntando y cómo estoy qué síntomas voy teniendo etcétera entonces he pensado pues de momento a hacer este primer vídeo de actualización de mi embarazo y de mi estado de salud de cómo estoy y demás y luego más adelante pues ya iré colgando más vídeos ahora ya que estoy en casa y tengo más tiempo pues ya poder colgar un vídeo cada viernes a ver si es posible yo creo que sí y eso nada más sin más gracia comienza este vídeo bueno pues lo primero de todo deciros que estoy muy bien no han habido cambios tampoco muy grandes ni muy importantes pero bueno os voy a poner un poquito al día de primero de cómo estoy yo los síntomas que he podido que han podido aparecer de nuevo otros síntomas que son nuevos para mí y bueno pues un poquito eso luego os explicaré un poquito pues cómo está araya y cómo va marchando todo hablando sobre mis cambios físicos psicológicos y de cómo estoy yo lo que síntomas por ejemplo que ya hubiera tenido anteriormente simplemente pues han sigo teniendo por ejemplo pues cansancio no pero bueno tampoco tan exagerado al primer trimestre fue mucho peor sí que es verdad que sí que hay momentos del día o hay días que sí que es verdad que me encuentro pues mucho más cansada de lo normal sobre todo a la que llega la tarde noche ya empiezo a estar bastante bastante cansada todo depende de lo que haya hecho durante el día si he descansado o he hecho una siesta todo va dependiendo de eso pero bueno lo voy llevando bastante bien tipo sueño y todo esto yo la verdad es que pero en ningún momento del embarazo notado que tuviera más sueño de lo normal cosa que es verdad que escucho de muchas mujeres madre mía yo me dormía en cualquier sitio iba en el bus y me dormía estaba yo que sé en una silla y me dormía yo la verdad es que eso no lo noto la verdad es que no lo he notado es sigo teniendo el mismo sueño que siempre sí que es verdad que por las noches quizás puedo dormir un poquito peor pero bueno es que tampoco han habido días más puntuales no que sí que quizás he notado como que me he despertado más pero es que me despierto más porque tengo que ir al baño entonces claro mi vejiga ya está ahí súper apretada y ya no hay espacio para la que tengas pipi nada aunque sean dos gotitas ya vas a notar como si te estuvieras haciendo pis exageradamente entonces es verdad que que te sueles levantar más al baño pero yo sí o sea a lo mejor me he levantado como mucho dos veces en toda la noche como mucho y normalmente me levanto una que a veces han incluso antes del embarazo también me pasaba pero bueno eso es el sueño bien descanso muy bien de momento no me puedo quejar quitando de eso de algún día luego también durmiendo otro síntoma es que depende del día yo creo que si a lo mejor he hecho más ejercicio o me he movido más o bueno o no sé yo lo achaco a eso tengo calambres en los gemelos pero durmiendo es decir yo estoy durmiendo tranquilamente ya la que me cambio de posición me muevo lo que sea me da una rampa en los gemelos en uno o en los dos o depende me dan rampas en los gemelos que también es muy normal dicen que es súper normal tener rampas tener calambres normalmente pasan los gemelos pero también te puede dar hasta hasta los muslos a mí de un momento sólo me ha pasado en los gemelos y ya os digo han sido días puntuales también que más algo que he notado también que ya me pasaba también bastante bueno bastante pronto fue la respiración o sea yo a la que camino bueno e incluso a lo mejor ahora me lo notáis que es como que me ahogo un poco cuando por ejemplo camino mucho rato o estoy caminando y voy hablando o subo un poquito de cuesta yo enseguida me ahogo o sea me parece que me falta el aire y eso he notado desde bastante bastante al principio pero muy poquito ahora lo he ido notando cada vez más bastante más es como eso como que me falta el aire y que me hago muy rápido cosa que antes no me pasaba es más yo soy una persona que no fumo hago muchísimo ejercicio me muevo o sea no tiene nada que ver incluso a lo mejor a otra persona que es más sedentaria no le pasa pero bueno a mí esto de la respiración que también es muy normal porque ya os digo todos los órganos todo lo de dentro se está comprimiendo entonces tiene menos espacio te cuesta más respirar incluso igual que lo del intestino la gente que tiene estreñimiento todo esto es lo más normal del embarazo pero a mí me ha pasado con la respiración en cambio molestias digestivas no he tenido nada ni estreñimiento ni diarreas a lo mejor algún día he hecho un poquito más blando pero porque no sé habría comido algo que pues quizá me había sentado un poquito peor y ya está pero os lo comento porque yo al tener cron que sepáis que he estado súper bien en el tema digestivo tema intestinal y tal y sobre mi enfermedad estoy súper bien no he tenido ningún brote no he tenido ningún tipo de molestia así que muy guay otra cosa también que notado ya que es ya estoy en una etapa avanzada no de este embarazo es el dolor de espalda no he tenido tampoco exagerado simplemente algunos días también o si estoy mucho rato de pie o mucho rato caminando me duelen las lumbares es pero es normal porque del peso de la barriga tendemos a el peso se va hacia adelante y tú está esta posición es lo que hace que pues duelan las lumbares también algunas veces me ha pasado de tener por ejemplo es como un pinchazo así bastante fuerte como un dolor de regla me viene del riñón y se me va hacia adelante pero bueno ha sido también eso yo creo que cuando he caminado mucho eso me ha pasado también cuando he hecho demasiado me he movido demasiado llevo mucho rato caminando pero luego eso me siento y se me pasa que más otro síntoma bueno no es síntoma pero es una de las consecuencias que puede pasar cuando estás embarazada es el melasma es decir bueno eso es a nivel dermatológico de la piel y el melasma es bueno supongo que ya lo conocéis que es cuando te salen manchitas oscuras en la piel ya sea porque te da el sol o porque por las hormonas simplemente entonces a mí me ha pasado pero me ha pasado en la zona del labio superior que aquí no se aprecia mucho pero un poquito veis todo esto lo que llamamos el bigote no que no es pelo es simplemente que me ha salido la manchita veis la sombra como pues eso es melasma es la manchita más oscura entonces pues suele pasar eso o te salen manchas en la cara tipo por toda la cara o te sale en el labio superior o entonces sólo solamente me ha pasado aquí y bueno pues esto lo trato con bueno simplemente cuando salgo a la calle sobre todo es eso sobre todo ha sido en verano porque es cuando más te expones al sol si es en invierno quizá ni te aparece o sí pero normalmente es cuando te expones al sol entonces yo os voy a enseñar las que las cremas que me pongo vale porque supongo que habrá mucha gente que le haya pasado y estas son mirar me pongo primero una capita tenía está en casa tiene filtros físicos y biológicos y está indicado para pieles sensibles y reactivas que pueden desarrollar alergias a los a los filtros químicos no entonces está hecho sin químicos sin nada dañino a la piel no bueno no lleva ni conservantes ni químicos etcétera entonces bloquea la radiación y en condiciones pues eso condiciones extremas no ya sea navegación alta montaña esquí todo esto va súper bien y bueno pues nada previene de manchas se queda y envejecimiento del prematuro de la piel esto es lo que me pongo con una capita de esta crema muy fina después y después encima bueno a veces si me maquillo si en ese día me maquillo pues quizá me pongo un poquito de corrector que suelen ser como tonos más más claritos no más blanque bueno más tirando a blanquecino un poco un tono un poquito más clarito que tu piel para corregir las manchas o corregir ojeras o lo que sea entonces me pongo un poquito de corrector y luego encima me pongo esta crema que la verdad es que va súper 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 bien de bioderma vale que esta es de factor 50 y es una es una crema protectora pero además tiene color o sea tiene un poquito de tinte no de color es como si fuera una bebé cream no pues una base muy fluida pues así entonces nada tiene un poquito de color también te la puedes poner o te la pones por toda la cara y también pues eso como que disimula un poquito la mancha y además te protege que la verdad es que va súper bien y eso para salir a la calle cada día y luego por las noches cuando me hago mi rutina facial de limpieza y tal lo que hago es bueno desmaquillarme bien quitarme todo el maquillaje tal y después me pongo bueno mi crema facial hidratante más luego utilizo esta que es de bella aurora es una marca de toda la vida vale y esta es para es antimanchas lo único que hace pues eso es es como atenuar la mancha estas cremas nos van a quitar las manchas porque no hay ninguna que te lo quites estas manchas o sólo se van con láser o algo así porque no las cremas vale si a ver si es muy pequeñita quizás sí que te la puede atenuar tanto que ya ni se ve pero depende de las manchas o las sombras que tengáis no las va a quitar entonces las tenéis que cuidar un montón y cada año me han dicho que me va a aparecer o sea a una vez aparece ya cada año cuando os expongáis al sol va a aparecer o sea que es muy importante e importante incluso en invierno poneros un poquito ya no os digo toda la cara pero sólo en la parte que tengáis afectada con la mancha poneros un poquito de protección y esta pues eso es antimanchas me la pongo por la noche y además me la pongo con también un poquito de aceite de rosa de mosqueta que eso también para las manchas va muy bien pero nada solamente por la noche vale y nada bueno esto era bueno nada no era simplemente por si os interesaba y estabais buscando algunas cremas o algo porque os ha pasado lo mismo pues que sepáis que estas son las que utilizo yo y me van súper bien no me enrollo más en este tema que ya me he enrollado bastante por último así que os puedo comentar de mis síntomas pues bueno si me noto más tirantez en la barriga más como hinchazón también cuando llega la tarde noche noto como bueno pues eso no más hinchazón mucha tirantez porque claro la barriga va creciendo no el útero va creciendo y eso pues todo se estira entonces bueno lo único que hago también es eso hidratarme mucho la piel crema aceite rosa de mosqueta para las estrías que de momento no tengo ninguna pero claro eso no significa que cuando luego esa barriga baje te puedan salir así que siempre hidrataros un montón yo me hidrato mucho cada día me hidrato todo el cuerpo pero sobre todo pues la barriguita lo tengo más en cuenta y alguna vez lo que tengo también es sensación como de como si fueran agujetas en el abdomen pues igual o sea depende de los días también pero han habido algunos días que he tenido como sensación de agujeta porque al estirarse estirarse los ligamentos los músculos todo porque se está todo agrandando pues dicen que también es normal poder sentir eso o algunos pinchacitos algún eso es súper normal esos han sido mis síntomas durante todo este tiempo desde las 22 semanas hasta ahora que estoy de 31 pues han sido más o menos los síntomas que he ido notando y bien ahora vamos a hablar un poquito de Araya de cómo está de cómo ha ido evolucionando y bueno la verdad es que muy contentos porque todo marcha bien todo va bien las últimas pruebas que os comenté fueron la ecografía morfológica que era también pues eso que miraban los órganos todo estaba perfecto y hasta ahora pues también súper bien me hicieron lo de la prueba de la glucosa todo salió muy bien no estaba todo perfecto no tenía nada de azúcar qué más ah bueno también me hicieron un análisis y un análisis de orina todo bien el de orina muy bien el de análisis el análisis de sangre genial no tenía falta de hierro no tengo anemia todo todo muy bien no me puedo quejar la verdad qué más después eso Araya pues nada todas las ecografías que hemos ido haciendo así de seguimiento muy bien va creciendo bien todo está bien lo único en la última que me hicieron me miraron el peso de la niña bueno todo miraron otra vez hicieron medidas y tal y bien estaba muy bien lo único que en el peso bueno ellos tienen un percentil no tienen el percentil de que va entre 10 de 10 a 90 no aproximadamente entonces si estás dentro de ese de ese percentil es normal no es un peso normal y de un tamaño normal si estás más baja de 10 está considerado un niño de bajo peso no o que pues entonces ahí hay que mirar que no haya ningún problema ninguna dificultad a la hora de que el niño esté creciendo y luego están bueno si es más grande de 90 pues también no es lo normal no también puede haber algún problema alguna malformación etcétera y si estás en ese rango pues es normal la mía está en 15 vale la última vez en vez de pesar pues un kilo 500 500 y algo la mía pesaba un kilo 420 o así pero bueno que me dijeron que era normal que todo estaba muy bien así que nada que era quizá un poquito más pequeña sí que es verdad que me dijeron que la arteria tenía una arteria las arterias del útero no sé si era uno o dos ahora no me acuerdo pero bueno que salían con un poco más estrechitas vale entonces bueno esas arterias son las que hacen tienen que estar dilatadas y grandes para que pase bien el alimento pase el oxígeno pase todo bien entonces esas me salieron un poquito estrechas y a veces pasa que cuando tienes las arterias así muy estrechas puede que el alimento no pase bien o no llegue lo suficiente tanto como en vez de pasar un 100% pues a lo mejor pasa un 70 un 80 no pasa pero quizá menos pero nada me dijeron que no me preocupara que era normal que dentro de unas semanas tenía que volver a hacerme la eco y nada o sea pero que estaba todo bien que está en el rango normal y que no me preocupara porque no no implica nada o sea no no hay peligro ni nada así que nada tampoco nos podemos quejar muy bien otra cosa que hicimos a las 25 semanas fue la eco 5d que nos hacía muchísima ilusión en esa eco pues nada podían venir la familia no había límite de de gente para entrar y bueno pues fuimos unos cuantos no de mi familia y familia de dani fue una experiencia súper bonita súper emotiva porque la verdad es que no es lo mismo verla en las ecografías en blanco y negro y que bueno si ves la silueta ves un poquito la cara ahora que es más mayor pero no se ve bien a las eco 5d que son una pasada es más me han dicho es que cuando nazca vas a ver que es que es casi idéntica a la eco 5d era una pasada además la pobre se dejó ver súper bien bostezó abría la boca abrió los ojos bueno se veía perfecta se dejaba ver súper bien y la imagen se vio súper súper bien os voy a enseñar la foto vale para que la veáis que bueno en instagram ya ya la colgué pero para la gente de aquí de youtube que no la hayáis visto pues os la enseño mirar mirar qué pasada bueno la tengo aquí dentro del porque es un cd que me dieron vale de esa raya 25 semanas y aquí es que es una bueno quizás se refleja un poquito la luz pero bueno más o menos veis es que se le ve perfecta la nariz la boca todo las manitas veis aquí abriendo la boca también se reía en algún momento veis es que es una pasada o sea es que se ve perfecto las manitas todo 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 súper chulo la verdad es que es eso fue una experiencia súper súper bonita os la recomiendo y dicen que recomiendan hacerla eso a partir de las 25 26 27 semanas dicen hasta las 30 dicen que a partir de las 30 te la puedes hacer porque te la puedes hacer otra puede hacer en cualquier momento a no ser que sea muy pequeño pero que a esas semanas entre la 25 y la 30 son las mejores porque es cuando mejor se ve a partir de la 30 como ya son más grandes y tienen menos espacio a veces puede ser que cueste más de verlo pero bueno yo os lo recomiendo es una experiencia súper 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 bonita y ya os digo a mí me dieron la foto me dieron un cd con todas las fotos y vídeos que hacen vídeos también y después bueno me dieron como una canastilla de regalo con cositas y ya está y luego tienes la aplicación para bajarte la que bueno que también puedes entrar desde ahí y ahí tienes todas las fotos los vídeos porque claro como ya sabemos ahora todo el mundo utilizamos el móvil todo el mundo utilizamos fotos vídeos etcétera y los tenemos en el móvil pues por eso por si queremos enviarlas por whatsapp a la familia por si queremos enviarlas a amigos entonces ya las tenemos ahí no tenemos que imprimirlas pasarlas ya lo hacen por eso tiene la aplicación donde me lo hice fue en ecodadis os lo dejo por aquí escrito vale eso es bueno está en barcelona os digo porque yo soy de barcelona y está en el centro de barcelona la verdad es que es un trato fue súper bueno no nos podemos quejar súper agradables simpáticas muy 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 empáticas con la gente y con la mamá así que nada yo creo que ya os he puesto bastante al día de todo de todo el embarazo nada ahora esperar que queda muy poquito ya claro ya estoy de siete meses y medio y nada la verdad es que estoy muy 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 contenta de que todo vaya bien que siga así que todo siga así que se haga perfecto más adelante pues ya estoy informando o si hay alguna cosita que explicar así importante os lo comentaré así que nada el próximo vídeo ya será el viernes que viene y bueno simplemente muchísimas gracias otra vez por estar ahí siento haber estado un poquito desaparecido estos días lo siento pero es que no podía hacer otra cosa y nada más espero veros el próximo viernes aquí en mi canal el mundo de vida quien quiera seguirme en mis redes sociales os las dejo por aquí también que ahí estoy más activa y hay cosas más más actuales y hasta pronto